Voy a presentar de forma pues ejecutiva el informe de gestión 2018-2022. En primer lugar, destacar que nosotros recibimos un mandato de la comunidad universitaria en la consulta que se llevó a cabo en el 2018, donde obtuvimos el apoyo mayoritario de toda la comunidad. Igualmente recibimos un mandato de este cuerpo colegiado para poder desarrollar nuestro programa rectoral, dignificar lo público y potenciar la universidad. El informe de gestión ustedes lo recibieron en PDF, se les estoy entregando en este momento el informe impreso. En el PDF faltaban los anexos, ya en esta versión impresa están los anexos, y pues también le remitiremos la versión digital completa. El informe de gestión está construido conforme a las líneas de acción del programa rectoral, dando cuenta en cada una de ellas los avances del plan de desarrollo 2020-2024 y la situación financiera de la universidad, esa es la estructura del informe de gestión. Bueno, básicamente el mensaje inicial es dignificar, defender, apropiar lo público en función de servir y aportar mejor y con mayores posibilidades y condiciones a la labor formadora que nos constituye. Esa fue nuestra apuesta en estos cuatro años. Empiezo con la primera línea de acción, que consistió en el fortalecimiento y posicionamiento académico de la universidad en distintos ámbitos, en el Congreso de la República, en el Sistema Universitario Estatal SUBE, en la interlocución con el Ministerio de Educación, en la Red de Conocimiento y Acción Regional Reducar, en ASCUN y en el ejercicio que hicimos con la Comisión de la Verdad. Este posicionamiento entonces lo evidenciamos en estos ámbitos. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener la presidencia del capítulo del SUBE Bogotá durante los cuatro años, estuvimos al frente del capítulo y durante los últimos dos años estuvimos al frente de la vicepresidencia a nivel nacional. Esto de allí pues logramos aportar en muchos ámbitos que voy a referirme brevemente. Asimismo, como les decía, estuvimos aportando a Reducar, que es la red de universidades pedagógicas, tanto en la pandemia como ya en el escenario que estamos ahorita de presencialidad, unos ejercicios de reflexión muy importantes sobre lo que es la educación, la pedagogía en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, este webinar que se llama Pedagogías Vidalizadas. También desarrollamos los cursos de verano como los cursos de Historia de América Latina, éticas ambientales, cursos en Derechos Humanos, cursos en Formación de Maestros para la Infancia, con la participación de las universidades pedagógicas y con participación de estudiantes de todas las universidades pedagógicas de América Latina. Tuvimos la oportunidad también en el ámbito distrital de participar en la misión de Educadores de Sabeduría Ciudadana, donde estuvimos siendo parte de la inspiración de este ejercicio y también siendo parte de la Secretaría Técnica de las Facultades de Educación, que dio un derrotero muy importante en materia de educación a nivel distrital. Un trabajo muy importante con la Comisión de la Verdad, en donde logramos acompañar desde el inicio los ejercicios que se hicieron para el tema de esclarecer los hechos, las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado por actores ilegales del país. Y allí acompañamos un poco el tema de los falsos positivos con las madres de Soacha, el tema de las afectaciones con los universitarios en el marco del conflicto. Y en lo último, en la semana de preparatoria para la entrega del informe final, también estuvimos siendo parte de la organización y ahora estamos pues siendo parte de la socialización y divulgación y apropiación de este informe final de la Comisión de la Verdad. En relación con ya puntualizando acciones en el sub-distrito capital, llevamos a cabo la mesa de investigación con proyectos muy importantes sobre la paz con las cinco universidades públicas, la mesa de vicerectores académicos, logramos hacer un convenio de homologación de créditos entre todas las universidades, creamos la mesa de la red de relaciones interinstitucionales, empezamos por primera vez ese semestre la movilidad ante las cinco universidades públicas con una convocatoria abierta y sostuvimos la mesa de bienestar en relación con el tema de deporte y cultura. En deporte organizamos los campeonatos distritales y regionales, incluso en pandemia logramos mantener una actividad deportiva. Importantísimo que en el marco del sur de Bogotá logramos compartir las experiencias en el marco de la pandemia, hicimos las gestiones para que el tema del Plan Nacional de Vacunación llegara a los profesores de las universidades y a los administrativos, porque al principio no estaba claro eso, se logró definir la participación y logramos ser beneficiados. Las campañas conjuntas para el tema de vacunación las realizamos en su de Bogotá y logramos lo último, lo último con la Universidad Nacional de Colombia, conformar la mesa ambiental para hacer un seguimiento a los avances en las cinco universidades y en la Escuela Tecnológica y Instituto Técnico Central en relación con materializar los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado a nivel mundial. Ya desde el rol que jugamos en la vicepresidencia a nivel nacional, estuvimos acompañando y liderando la mesa de viceelectores académicos que ustedes conocen, frente al tema del 1330 y su reglamentación, siempre siendo muy propositivos, se hizo un documento, se entregó al Ministerio de Educación, al CNA, se hizo también una participación importante en la mesa de Publindes para ajustar el modelo de medición de grupos de investigación y el modelo de medición de revistas científicas y hemos estado muy activos en el Congreso de la República, estuvimos por allí planteando en varias audiencias públicas los temas de matrícula cero, los temas de reforma a la ley 30, el artículo 86-87, en el documento que se entregó por parte de la Comisión Asesora del SUBE a nivel nacional, está la propuesta de línea, de reforma a esos artículos y de toda la exposición de motivos para la misma. En el contexto de la emergencia sanitaria, pues hicimos diferentes comunicaciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Gobernación, al Ministerio de Educación, pues para poder pedir recursos por esta emergencia, para evitar la deserción. Fue allí donde se empezó a gestar el tema de matrícula cero, pues que una solicitud del estudiantado a nivel general. Ya llevamos a cabo las campañas de solidaridad, como el Cariño Verdadero, un equipo por tu educación, logramos mantener una universidad abierta, deliberante, funcionando y sobre todo solidaria en el momento en que más lo necesitaban nuestros estudiantes, profesores y administrativos. Allí están toda la participación en el Foro sobre Educación Pública y Matrícula Cero en el Senado de la República, toda la participación y la materialización del Plan de Auxilio y Matrícula aprobada por el Consejo Superior en el 2022 y 2021. Allí la universidad colocó unos recursos importantes y todo el marco, digamos, normativo en cuanto al protocolo de bioseguridad y toda la normatividad para que la universidad pudiera funcionar de manera remota y pudiéramos mantener toda la actividad académica. Siguiente. Aquí tenemos entonces un avance también muy importante fuera del posicionamiento que tenemos a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional con Reducar, el mejoramiento significativo de nuestras comunicaciones. Aquí logramos crecer hasta 41.194 seguidores en Facebook, 8.893 en Twitter, en Instagram, perdón, y 8.700 en Twitter. Creamos el Comité de Comunicaciones que articula la pedagógica radio, recursos educativos, que articula sistemas y posibilita realmente tener un mayor impacto a nivel comunicativo y creamos la política de comunicaciones que fue aprobada por el Consejo Superior. Entonces, allí tenemos un avance importante. Este seguramente es uno de los logros más importantes que fue renovar la acreditación de alta calidad, un ejercicio que iniciamos desde el 2018 con la preparación de todo el documento de autoevaluación, hacer el proceso de autoevaluación. En 2019, consolidar las fuentes documentales, irradicar al CNA toda esta información para recibir de forma inédita a los pares de forma remota para poder hacer el ejercicio en el 2020 y logramos la reacreditación en agosto del 2021 con la resolución 014-621. Allí se destaca por parte de los padres nuestros avances en la actualización del proyecto educativo institucional que lo hicimos en el 2020, el cumplimiento del plan de mejoramiento 2014-2019, la idoneidad de nuestros equipos directivos y de profesores, la de fortalecimiento en la investigación, la proyección social y en la docencia. Por supuesto, hubo una serie de recomendaciones que nosotros apropiamos y logramos actualizar el plan de mejoramiento que se radicó en febrero de este año, ya la nueva versión, atendiendo las observaciones de los pares académicos. Ahora es importante hacerle seguimiento a ese plan de mejoramiento y luego preparar el ejercicio de autoevaluación para poder volver a renovar la acreditación. Pero además también avanzamos en renovar la acreditación de varios programas, cuatro licenciaturas, dos maestrías, nueve programas están en proceso de renovación de acreditación pues que va todo muy bien conforme lo establecido. Creamos dos programas de maestría, la maestría en educación, arte y cultura, que no tenía posgrado en la Facultad de Artes, hoy tiene posgrado, ya salió la primera corte, ya tenemos estudiantes, está funcionando. Y la maestría en ciencias del deporte estamos a esperas del registro calificado del Ministerio de Educación, es una tarea que nos toca seguir gestionando para que nos den ese registro calificado, porque la Facultad de Educación Física tampoco tiene posgrados. Entonces, logramos tener nuevamente posgrados en la Facultad de Educación Física con esta maestría, solamente nos falta el registro calificado que estamos a esperas por parte del Ministerio de Educación, que es una tarea que toca acompañar. También logramos la especialización en pedagogía con un registro calificado único, un poco también articulando lo que planteó el 1330 y logramos aprobar el Acuerdo 022 del 4 de abril de 2022 que reglamenta todo el tema de doble programa en la universidad. Entonces, para la nueva administración hay toda la posibilidad de poder generar ese doble programa ya para el caso de lo que nos brindó la circular del Ministerio en flexibilización curricular, logramos el Consejo Académico aprobar la flexibilización en el doctorado, en la maestría en Tecnología de la Información y la Comunicación para flexibilizar y ofrecer algunas actividades de forma remota y virtual. Pero allí se abre un gran trabajo para el tema del doble programa. En cuanto a ingreso, permanencia y graduación, pues ustedes pueden ver aquí la evolución del 2018 al 2021 en cuanto a inscritos, matrícula primer semestre, promedio de matrículas totales. Pese a la pandemia, pues que obviamente ustedes ven allí que hay una disminución importante de inscritos que ya venía presentándose de fenómeno a nivel nacional, pues se agudiza en el escenario de pandemia y ahorita que estamos ya en la presencialidad, pero sin embargo nosotros logramos mantener el promedio de matrícula. Aunque los inscritos bajan en cierta medida, el promedio de matrícula total se logra mantener, se logra sostener y eso es muy importante. Y por supuesto todo el tema de beneficios para nuestros estudiantes, 105 monitoreos de docencia y gestión, el promedio por semestre, el 82% de nuestros estudiantes con matrícula cero, 482 beneficiados en el convenio 2942, que es el convenio que tenemos con la Secretaría de Educación de Bogotá, que es muy importante porque este convenio nos aporta recursos prácticamente para costo operacional del estudiante, no solamente la matrícula que el estudiante paga, sino también un poco lo que la universidad debe invertir para sostener a un estudiante en la misma. Tenemos 200 beneficios en otras líneas, 741 becas y matrículas de honor. Siguiente. Muy importante que aprobamos y pusimos en marcha el plan de formación en lengua extranjera, esto fue en el 2019, tenemos 88 registros de estudiantes en inglés en A2, 125 en A2 menos, en otros A2, inglés en B1, 479 registros, B1 menos, B1 como tal 134, y en francés 127 en A1. Tenemos en total 438 estudiantes que han verificado el dominio de la lengua extranjera en estas modalidades, entonces es muy importante avanzar en la formación en inglés o francés para los maestros. Nuestro plan de desarrollo profesoral se ha venido implementando, sosteniendo las comisiones de estudios de doctorado para nuestros profesores, diplomados y cursos y talleres coordinados por el despacho de la Vicerrectoría Académica, descuentos en el bar de matrícula de programas de doctorado en la universidad para profesores catedráticos, de planta y ocasionales, el año sabático para profesores de planta, allí fortalecimos un poco la idea de que se puedan otorgar dos años sabáticos por facultad, cada facultad tiene tres cupos, tendría tres cupos que pueden ser o comisiones de estudios doctorales, o pueden ser dos años sabáticos en una comisión de estudios doctorales o pues dos comisiones de estudios doctorados en un año sabático, conforme digamos las necesidades que tenga cada una de las facultades. Las comisiones de servicio, apoyo académico y administrativo para participar en eventos, pues se han sostenido. Siguiente. Esto es importantísimo, pues se ha hecho alucinar el fortalecimiento académico y posicionamiento de la universidad en los distintos ámbitos, ahora de nuestro Instituto Pedagógico Nacional. Allí logramos, pese al tema pues de la pandemia, pues en el 2020 desarrollar toda la educación remota, en el 2021 empezamos el retorno, ya lo he dicho que voy a presentarlo, y hoy estamos en 100% de presencialidad desde el principio de año. Aquí logramos hacer un seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, apoyo y corresponsabilidad por parte de la familia, revisión del acuerdo de evaluación por parte de una comisión establecida por el Consejo Académico, el análisis de resultados de las pruebas a saber, el fortalecimiento del PEI que fue aprobado en junio del 2018, y pues seguimos siendo un escenario de experimentación en cuanto a prácticas pedagógicas, aproximadamente 200 estudiantes nuestros por semestre han realizado la práctica pedagógica en el IPN. Allí hubo la presentación del documento de práctica de IPN en la Facultad de Ciencia y Tecnología, Villas de Arte, Educación y Educación Física, participación en la Comisión Educacional de Práctica y Educativa convocada por la Vicerrectoría Académica, y participación en todo el tema de renovación de acrítulos de nuestros programas. Aquí está un poco la distribución por niveles en nuestro IPN, de los 1.480 estudiantes por año, la distribución desde educación especial, educación media, preescolar, básica primaria y básica secundaria, y aquí están las fases que tuvimos para nuestro retorno progresivo gradual y segundo en el 2021, la de aprestamiento, la de las pruebas, la simultaneidad, la alternancia y la nueva normalidad. Y en el 2022, pues todo el tema de las jornadas que hicimos de vacunación, mantuvimos los protocolos de bioseguridad con mucho cuidado, la atención a las normas nacionales, distritales e institucionales, y ya pues todo el tema de la presencialidad y una especial atención pues al tema de la convivencia, porque pues de todas maneras el tema remoto generó unos impactos emocionales afectivos en nuestros estudiantes que luego pues expresan en la presencialidad. El IPN también avanzó en la investigación y producción de conocimiento, se organizó el Comité de Investigación e Innovación del IPN, proyectos como propuesta pedagógica para la estimulación y creatividad de canciones en los estudiantes del nivel jardín en el 2019, y uno sobre prácticas de enseñanza en biotecnología, implicaciones didácticas. Sistema, atención de experiencia, docentes para definir el estado, la investigación e innovación del IPN, se llevó a cabo el segundo encuentro de pedagogía a 92 años, pues de nuestro instituto, y esto en el 2019, y en el 2021, el tercer encuentro de pedagogía, pensar y prioritar la escuela. Hay una propuesta de articulación con la educación superior del énfasis de matemática y tecnología en la licenciatura de matemáticas y el énfasis social y crítico-electiva Colombia, hoy de la Facultad de Humanidades. Un poco la articulación IPN también y universidad pedagógica en los temas de formación. Aquí son varios los encuentros, congresos, foros en los cuales participamos, o sea, ya hay un gran posicionamiento del IPN en varios eventos, tanto nacionales como internacionales, por denunciar alguno, el encuentro internacional de docentes en República Dominicana, el foro de habitabilidad en calle sobre el tema de género, el tema del panel en el año de Pablo Freire, o el centenario de Pablo Freire, el panel que hubo sobre todo el tema de los aportes del pedagogo, eso fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bueno, otros eventos en México y demás. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí es como los principales elementos, pues he sido muy sintéticos, pero ustedes encuentran más detalle en el informe escrito, de la línea de acción 1, que es el posicionamiento académico de la universidad en los distintos ámbitos. La segunda línea de acción, investigación, producción y difusión de conocimiento, siguiente, aquí es de que aprobamos, implementamos la política de investigación, pues hemos sostenido unos avances muy importantes, 328 propuestas que fueron evaluadas, considerado un porcentaje de aprobación que va del 34% al 61, 93%. Sostruimos esto en las convocatorias internas, ahí tenemos las horas por proyectos de investigación que van de 10.8 a 12.5, o sea, hubo un aumento, la asignación de recursos de los 190 proyectos ejecutados, 4.138 millones, la creación de la semana de investigación para socializar todos los avances de estos proyectos, en relación con las monitorías, tenemos 128 monitorías promedio por semestre, un total de 1.146 monitores, 22 monitores en eventos nacionales e internacionales, los semilleros también se siguieron fortaleciendo, 33 propuestas que fueron aprobadas, 47 estudiantes en encuentros regionales, 6 semilleros de investigación que volvimos a Red Colsi a participar, grupos infantiles y juveniles que la investigación que desarrollamos en la escuela materna del IPN, la sostuvimos con 3 proyectos en el IPN, uno en la escuela maternal, y algo que se impulsó muchísimo fue los jóvenes investigadores, aquí tenemos 17 proyectos de jóvenes investigadores con 483 millones y 4 jóvenes del subestrito capital, 2 jóvenes vinculados a la UNICOL mayor y un joven vinculado a la universidad distrital. Entonces, digamos que en los ámbitos que lo define la política, que es la investigación que hacen los grupos en convocatorias internas, proyectos cofinanciados, proyectos externos, semilleros de investigación que es la investigación formativa y todo el tema desde escuela maternal hasta el doctorado. Aquí tenemos los proyectos cofinanciados y redes de investigación, 47 proyectos cofinanciados, ahí está la distribución de los proyectos en ejecución del 2018 al 2022 y los nuevos proyectos, el valor total, 14.074 millones y 80 profesores con asignación de horas. Aquí está el listado donde se llevan a cabo esos proyectos, Red de Instituciones de Educación Superior con Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional RIEX, Reducar, que había hecho alusión a ella, la Red de Investigación de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, Red Nacional de Comité de Ética y Comité de Bioética e Integralidad Científica, investigación, Nuevo Centro. En cuanto a resultados de convocatoria de miniciencias, que esta fue la última, la 8.94 de 2021, pese pues a que se han venido modificando las exigencias, hemos sostenido nuestra categorización con 56 grupos avalados, 50 categorizados, de los cuales 11 en A1, 12 en A, 9 en B, C17 y investigadores, tenemos allí eméritos 6, 8 senior, 29 asociados, junior 84, integrantes categorizados 123, integrantes de grupo 509. Entonces pues, logramos allí, digamos, sostener un poco todo el tema a nivel de grupos de investigación e investigadores en la última medición. Siguiente, aquí está un poco el comportamiento en relación con propuestas presentadas, propuestas aprobadas del 2018 al 2022, el porcentaje de propuestas aprobadas, entonces pues ustedes pueden darse cuenta allí que pues son aún muchas las propuestas que no alcanzamos a financiar, inclusive hay propuestas que tienen valoraciones muy altas por encima de los 80, 85 puntos y no quedan seleccionadas porque hubo otras que tuvieron por encima de los 90, o sea la exigencia para tener proyectos de investigación a nivel interno es muy alta, eso pues da cuenta de la calidad de nuestros grupos de investigación y pues por primera vez tenemos un proyecto de regalías en la Universidad Pedagógica que es el Museo de Estudia Natural, virtualización de estrategias educativas para la protección de diversidad biocultural, urbana y rural de Bogotá a través de la formación en Ciencia, Tecnología e Innovación con 1.130 millones de los cuales el 83% los aporta el Sistema Nacional de Regalías y el 17% una contrapartida de Especia de la Universidad es un proyecto en ejecución y es una experiencia nueva que está allí para que podamos terminar de materializar todos los beneficios. Aquí está listado de lo que hemos hecho a nivel del subestrito capital de proyectos desde el 2019 al 2022 y los montos de los proyectos que hemos podido concretar como les decía a nivel de proyectos en paz y posacuerdo dirigido a alianzas entre las universidades del SUE la importancia de vincular estudiantes y egresados en la modalidad de joven investigador también eso logramos 12 jóvenes investigadores eso fue en el 2020 la invitación directa para vincular semilleros de investigación en el SUE en el 2021 con tres propuestas desarrolladas por dos semilleros y la invitación directa para desarrollar propuestas para solidar resultados de investigación mediante creación artística que es una modalidad que también le hemos dado fuerza además de la investigación que se puede hacer en las otras áreas la investigación artística es importante con tres propuestas de divulgación creativa bien en cuanto a nuestro sistema de difusión de conocimiento también le hemos logrado sostener la indexación de nuestras revistas pese a las nuevas exigencias de Publindex recordemos que el nuevo modelo de Publindex casi que la mitad de revistas quedaron sin categorías en el país o sea fue mucho más exigente y tenemos pues nuestra revista colombiana educación que además de estar indexada en B están Scopus la revista Folios Pensamiento Palabra y Obra Tecnepis Semidiax Pedagües Ares todas están en categoría B eso es muy importante 138 libros publicados en esta ventana 155 revistas publicadas y 16 alianzas editoriales en esa ventana 2018 2022 2022 yo voy a botar un poquitillo que a mí me falta la aprobación de la política editorial también que fue muy importante para proyectar toda la difusión de conocimiento y apropiación el nuevo reglamento de publicaciones se ha venido como implementando y la propuesta de política se hizo abierta revisión y solicitud de avaliz estos buenos para las instancias correspondientes además tenemos una participación muy importante en diferentes ferias nacionales e internacionales donde llevamos nuestras colecciones editoriales como la fiesta del libro en Medellín la feria virtual del libro académico la feria del libro de Cali la feria pues toda la tradicional feria internacional del libro aquí en Bogotá la feria internacional del libro en Guadalajara la membresía que hemos sostenido en Acehuk y la feria del libro en Manizales siguiente bueno entonces esa es como la segunda línea de acción que tiene que ver con todo el tema de la investigación la producción divulgación apropiación social del conocimiento la tercera línea es la de Universidad de Proyección Social aquí hemos pues demostramos que los padres nos decían que nos falta pues una presencia nacional sobre todo con programas académicos de pregrado tenemos una presencia en todo el país o bueno en gran parte del país desde la proyección social que hemos logrado hacer esto con 331 intervenciones en el territorio nacional allí está un poco la distribución que tenemos en esas intervenciones que hemos hecho en diferentes lugares del país aprobamos la política de extensión y previsión social por parte de este cuerpo colegiado que va a pues potencializar esas intervenciones que hemos realizado y hemos venido pues fomentando la articulación de los profesores son distintas modalidades ahí están los números 214 ocasionales 49 plantas 63 de cátedra 86 estudiantes para que hagan parte directa de esos proyectos de proyección social que tenemos siguiente aquí tengo algunos proyectos de estos proyectos el proyecto de fortalecimiento y acompañamiento institucionales como el proyecto TUN que promovió la calidad en las universidades donde se forman futuros maestros el proyecto de la Universidad Pública de Kennedy que ustedes conocen donde estamos con la ETIC y con la Universidad de Cundinamarca el proyecto de Ministerio de Cultura sobre de concertación nacional que es muy importante para todo el tema de expresión y desarrollo y gestión cultural el proyecto de interventoría con la Secretaría de Educación y Cultura Recreación y Deporte la relación con el sector solidario y cooperativo en la adquisición de recursos tecnológicos y físicos para la educación de infraestructura y dotación de la universidad pedagógica que eso fue muy importante logramos con los recursos de cooperativas 5.155 millones que nos ayudaron muchísimo ¿para qué? para los programas académicos compra de equipos portátiles videovines televisores tables para la biblioteca mejoramiento digamos de la dotación y adecuación de los espacios a nivel de infraestructura incluso el bus el nuevo bus que logramos con recursos de cooperativas de CODEMA es decir allí una gestión de recursos que no son de los cursos de la nación ni recursos propios sino recursos gestionados con las cooperativas la formulación y seguimiento de políticas educativas y culturales como la que tenemos con el INPEC en el mejoramiento de procesos educativos en los establecimientos de reclusión de orden nacional el fortalecimiento de la calidad en los distintos niveles educativos del sistema colombiano en el diseño y validación de políticas de educación inclusiva que esto lo hicimos con un trabajo muy importante con la viceministra ese proyecto que logramos desarrollar ejecutar muy importante para la universidad y para el país acompañamientos pedagógicos y diácticos curriculares con Secretaría de Educación en la implementación de alimentos pedagógicos para la presión del servicio de mediación y con el INPEC Plenación e Implementación y Seguimiento a propósito educativo a formar a población privada de la libertad bueno son como los más centrales digamos a nivel de proyección social y que hemos logrado no solamente tener unos recursos para la universidad sino que impactar los territorios a nivel nacional y a nivel local creo que eso es lo más significativo de esto nuestro centro de lenguas aquí podemos evidenciar cómo se impactó con la pandemia fíjense aquí cómo se disminuyó la matrícula nuestro centro de lenguas fíjense que teníamos en el 2020 cuando empezó la pandemia 8.341 y caímos a 3.231 la matrícula y caímos en recursos caímos de 3.343 millones a 251 263 millones entonces aquí es todo un desafío en la reactivación aunque mantuvimos educación remota impulsamos nos ha impactado mucho el tema del centro de lenguas porque las personas pues estaban siempre en una cultura de la presencialidad los cursos de niños de jóvenes de adultos entonces estamos en todo un desafío de reactivación y de ver cómo volvemos a recuperar el centro de lenguas sin perder la experiencia también queremos mantener una oferta virtual que nos posibilita también llegar a otros escenarios pero sí hay que digamos recuperar eso bueno aquí pues sostuvimos los cursos de bellas artes y música también se impactaron en la pandemia los programas de formación permanente y docentes de los cursos de natación siguiente en cuanto a egresados pues hicimos 16 encuentros de egresados 4 encuentros generales 40 egresados galardonados implementamos los estímulos con 1.331 estímulos otorgados a egresados 5 de becas al 100% para nuestros egresados y tenemos pues una serie de alianzas estratégicas con varias instituciones como ustedes pueden ver allí como Bacata CooWorking Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA Didácticos Pinocho bueno hemos venido como avanzando en que nuestros egresados tengan beneficios a través de esos convenios para acceder a esos servicios muy importante los diplomados que hemos hecho sobre derechos humanos formación política con la ADE con FECODE con el SENA con Espora el diplomado de comunicación para el cambio social ahí están los datos de los diferentes certificados que hemos entregado del centro de egresados hay que seguir fortaleciendo ese ejercicio siguiente entonces ahora vamos ya vamos en la cuarta línea esta es casa digna logramos mejorar bastante la infraestructura pese a nuestros recursos limitados tenemos la propuesta del plan de maestro de infraestructura que le dejamos ese documento borrado a la nueva administración la gestión del proyecto Balmaría tenemos a 16 de mayo 65.829 millones el comité transitorio consultivo para discutir y reponer el nuevo programa arquitectónico entregó la propuesta de la facultad de educación física y pues ustedes saben la dificultad que tenemos pero hay una mesa con la Secretaría de Educación de Bogotá con hábitat con planeación distrital donde estamos buscando la alternativa yo le envié al ministro un resumen ejecutivo de eso también buscando alternativa para que sea vía alianza con el distrito puede tener recursos para solventar las cargas urbanísticas que son las que nos han impedido tener licencia de construcción las cargas urbanísticas son la vía de la avenida Villas los parques allí que hay de bolsillo y otras avenidas auxiliares que pues tiene unos costos que están por encima de los 300 mil millones entonces pues los 250 mil millones de estampillas no alcanzarían esa es una posibilidad otra posibilidad con la empresa pública de desarrollo urbanístico de Bogotá hacer un proyecto también que posibilite traer recursos para poder solventar esas cargas urbanísticas entonces eso es lo que dejamos desafortunadamente pues no se pudo tramitar la licencia de construcción porque no se ha solucionado el tema de las cargas urbanísticas pero hay un comité también en este momento de seguimiento activo se está discutiendo esto hay un proyecto arquitectónico ya planteado ahora falta resolver este asunto nodal que no hemos podido todavía en cuanto a adquisición de nuevas instalaciones entonces si dejamos pues ahí se el consejo aprobó la adquisición de las casas de la fundación compartir por ley de garantía y todo lo demás pues eso quedó allí pendiente pero está la viabilidad entonces la nueva administración puede retomar ese proyecto ya la fundación nos informó que ha solventado los temas jurídicos que tenían de algunos embargos sobre esa propiedad creo que podría avanzarse en esa perspectiva logramos cambiar las instalaciones de posgrado que estaban en la calle 57 pues digamos con una situación de acceso muy difícil de seguridad muy difícil de instalaciones poco adecuadas y hoy tenemos las instalaciones en calle 70 donde funciona posgrado de la facultad de educación subdirección de emisiones y registro y algunas claves de pregrado una instalación muy buenas que se lograban tener los temas de mejoramiento de laboratorio de la facultad de artes con individuales las oficinas del CINDE las oficinas de matemáticas el centro cultural pueblo esto lo hicimos con recursos también de fomento a la calidad el área de salud el edificio PEL los accesos y porterías al de la universidad la casa del Nogal del Parque Nacional de Balmaría una inversión de 7.515 millones en mejoramiento de infraestructura en términos de adecuaciones muy importante siguiente y la infraestructura tecnológica también logramos crear todo el directorio activo crear la factura de actualización electrónica la opción de incorporación de IPv6 que es como se trabaja hoy en día el mantenimiento de la infraestructura la modernización de las fuentes de información aumenta el ancho de banda y conectividad que fue súper importante para el tema de la pandemia eso lo hicimos en el 2020 el plan estratégico de tecnologías de información PETI las bases de datos bibliográficas y software especializada para biblioteca la solución de software para la digitalización de manual de procesos y procedimientos y pues estamos en el desafío de ya salir en operación el nuevo sistema académico CLAS eso es otro desafío allí que toca salir en operación se ha trabajado muy duro para ello y pues la nueva compra 525 equipos de escritorio y 75 portátiles una inversión de 13.101 millones en mejoramiento de infraestructura tecnológica el sistema de gestión ambiental ha sido muy importante para nosotros hemos promovido la sustentabilidad ambiental que es nuestro estado académico hemos venido trabajando en 120 espacios con 22 temáticas para la participación promedio de 500 a 1000 participantes por año sobre el tema de puntos ecológicos ahorro de agua energía política de cero papel la disminución en este tema ha sido importante de 2020 a 2021 allí en cuanto al papel allí está el número de resmas la aprobación y puesta en marcha de la política ambiental y pues todo el tema de gestión de residuos en la quinta línea que significa lo público es del bienestar siguiente pues logramos la polarización de nuestra política de bienestar la formalización de la cátedra de vida universitaria la formación en derechos humanos y participación política toda la apuesta por pactos por la convivencia esa es como la estrategia que hemos venido planteando y la estrategia de diálogos permanentes que posibiliten la resolución de conflictos a través de los mismos siguiente nosotros hicimos el protocolo de violencia de género en el 2018 pero hubo necesidad de actualizarlo mejorarlo y eso se pudo concretar en el 2021 que está como toda la ruta hoy contamos con un protocolo que fue aprobado y construido con la comunidad que se ha venido ejecutando contamos con un plan de transversalización de género para la igualdad de que género 2020-2024 que también ha sido muy importante para la universidad siguiente y aquí tenemos todo el mapa de fortalecimiento de apoyos tanto con bonos alimentarios grupos de crédito de ICTEX las plazas de monitoreas HACE la reliquiación de matrículas que con el tema de matrícula cero ya no va a existir porque ya prácticamente la mayoría de estudiantes tiene matrícula cero el convenio con la UASB el fortalecimiento de temas eso fue en la pandemia en el 2020 fraccionamiento de matrícula cuando no existía matrícula cero el programa de cultura tenemos 4.865 participantes en los diferentes talleres de teatro música autocuidado dramaturgia y los eventos culturales y bienvenida de estudiantes en salud pues es sí señor nosotros tenemos con esta empresa que administra todo el tema de manejo de residuos de la ciudad tenemos un convenio en el cual ellos nos dan unos recursos para tener monitoreadas así entonces tenemos desde ese convenio podemos apoyar estudiantes que prestan un servicio social a la universidad y también tuvimos la posibilidad desde ese convenio de tener apoyos a nivel de psicología para el GUAI siguiente aquí tenemos el tema de salud que se ha venido fortaleciendo todo el tema orientación psicosocial trabajo social las alianzas que hay con varias entidades como Secretaría de la Mujer el tema de atención y prevención de violencia de género y todo el programa de salud con 33.418 atenciones virtuales que hicimos en los diferentes temas enfermería odontología medicina terapia física orientación paternidad planificación familiar siguiente esta ya vamos en cual línea en la sexta cierto red es la universidad en el ámbito nacional e internacional todo el tema de la internacionalización siguiente aquí tenemos el posicionamiento nuestro pues con la política que ustedes aprobaron lo que hace es sistematizar todo eso ya pues aquí la sesión pasada ustedes tienen la oportunidad de tener todo el mapa fueron las participaciones que hicimos en algunos eventos importantes a nivel nacional y a nivel internacional siguiente estos son los datos de movilidad entonces 1661 movilidades con una inversión de 1150 millones y tenemos la distribución de profesores ocasionales profesores visitantes estudiantes extranjeros y comerciales servicios al exterior igual también de estudiantes en los diferentes ámbitos la cooperación que hemos hecho con membresías que mantenemos activa pues destacamos a SCUN estamos siempre muy activos participando liderando aportando UDUAL la asociación universitaria y beroamericana de posgrados CLACSO la red colombiana de formación ambiental la red colombiana de posgrados el Consejo de Educación Popular de América Latina bueno estamos haciendo presencia en todos estos escenarios con membresías que nosotros pagamos y aquí tenemos algunos datos de cursos de profundización que hicimos en el ámbito de doctorado y maestría internacional que por primera vez lo hicimos 148 nuevos convenios 15 cursos de B&A de Cáceres a Reducar 3 proyectos colaborativos y 3 proyectos internacionales financiados por la Unión Europea por ejemplo el programa Erasmus Más esto es aquí en relación con difusión y posicionamiento institucional 132 oportunidades de movilidad lo dice 147 eventos institucionales e interinstitucionales los gestionantes de protocolo que hemos venido manteniendo el portafolio de UPN español e inglés ya hoy contamos con eso los temas de videoclip de estudiantes extranjeros de movilidad videos de experiencias de proyectos como el DHIP programa virtual otras caras de la pandemia del SINDET que ha sido muy importante de esa experiencia que hemos vivido siguiente ya nuestra línea de gestión de la estructura académica administrativa esos son los avances que hay de la reforma de la estructura orgánica ya entregamos un documento un proyecto de acuerdo quizá un poco las fases de cómo se construyó ese documento desde el 2018 hasta el 2021 la mesa que más digamos logró sistematizar y ya tener los consensos que hay en la comunidad y el proyecto de acuerdo que pues lo dejamos a nueva administración para que lo pueda valorar y si lo puede traer al consejo superior fue en el 2020 y allí tenemos toda una revisión de funciones de rectoría dependientes de rectoría vicelectoría administrativa BGU BAC por ejemplo no existe en el instituto orgánico de la secretaría general no existen sus funciones formalmente eso hay que hacerlo la creación de una oficina de comunicaciones que articula pedagógica radio recursos educativos sistemas en lo que concierne a los temas y comunicaciones al tema de la página web y todo el tema de formalización del grupo de gestión documental y grupo de planta física en la BAC BGU pues ni siquiera corresponde al nombre de la vicelectoría porque es una vicelectoría de gestión y en realidad es una vicelectoría de investigación y previsión social y la vicelectoría académica necesidad de crear una subdirección de aseguramiento de la calidad para fomentar todo el tema de renovación de la acreditación aquí están los temas en cuanto a acuerdos colectivos de negociación en el 2019 hicimos una negociación con ASPE en el 2021 allí hubo varios acuerdos y la negociación colectiva que hicimos de 2019 a 2022 concentrado en todo esto se le ha hecho su seguimiento y su cumplimiento a nivel de acuerdos siguiente el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores vocacionales y catedráticos que no fue un acuerdo en la negociación con ASPE porque ellos pedían 11.5 de vinculación continua eso a nivel financiero es insostenible pero la universidad sí como política de nuestro programa intractual logramos mejorar las condiciones laborales pasando de 38 semanas de vinculación al año a 42 semanas de vinculación en este 2022 entonces logramos ese incremento y logramos la actualización del estatuto del personal administrativo que ustedes aprobaron allí dejamos un borrador de la actualización del manual de funciones trabajamos fuertemente en eso ya hay un documento de actualización dejamos también un proyecto de resolución para el tema de las posibilidades de los concursos para que la nueva administración lo pueda valorar aquí está un poco levantamiento de la información del número de vacantes que hay del personal administrativo de la universidad también tenemos ese mapa hecho para las plazas que se llevarían a concurso siguiente y hemos hecho varias indigaciones con varias instituciones que podrían hacer la operación del concurso aquí está el mejoramiento de las condiciones de los profesores ocasiones catedráticos un poco en relación con todos los porcentajes a nivel digamos de vinculación y de recursos adicionales para profesores que es de 8.507 millones sigamos bueno esas son las políticas que logramos dejar para la universidad aprobar el nuevo también personal el nuevo estatuto personal de la administración que ya me referí 11 estatutos y reglamentos adoptados mediante acuerdo de consenso superior y 6 resoluciones pedidas para la gestión institucional la escuela maternal pues se ha hecho un trabajo muy importante para poder posicionarla como un centro de formación para la primera infancia dejamos unas propuestas para que la nueva administración la evalúe una es poder tener a la escuela maternal como un centro para la formación para la primera infancia la otra es que se articule al IPN o la otra es que continúe con un proyecto de facultad todas tienen digamos ya estudios técnicos y se trataría de que se tome una decisión al respecto bueno incluso ahí están cuánto valdría cada uno de los señores que acabé de mencionar están allá contabilizados cuánto valdría y cómo se podría desarrollar siguiente siguiente bueno entonces hasta aquí fue el informe de las siete líneas de acción de nuestro programa rectoral ahora brevemente el seguimiento de nuestro plan de desarrollo 2020-2024 aquí hemos logrado pues un avance en los siete ejes importantes que voy a mostrarles aquí está el avance en porcentajes en cada uno de los ejes el eje 1 un avance del 73.8% todos están por encima del 50% aunque en tiempo estamos prácticamente el 50% en tiempo pero estamos en ejecución por encima del 60% en cuanto a metas del plan de desarrollo y arriba ustedes observan ya la ejecución del monto en cada uno de los ejes del plan de desarrollo entonces el avance general transcurrido en el 50% del tiempo tenemos un acumulado al 66.45% a corte de junio del 2022 o sea allí restaría terminar de avanzar en el plan de desarrollo y empezar a construir después el nuevo plan de desarrollo 2024-2029 siguiente análisis financiero y contable aquí Jairo me ayuda en la última partecita solo voy a explicar esas primeras diapositivas ya con eso terminamos ya voy terminando en el tema financiero hicimos todo digamos el proceso de actualización y revisión de las normas presupuestarias contables a nivel nacional entonces la aplicación de resolución 533-2015 sus modificaciones en relación con estándares internacionales en la información financiera el elemento interno de cartera acuerdos 13-2018 el manual de manejo de tesorería el manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo de entidad del gobierno que es la resolución 388-2018 la implementación de la factura electrónica que ya he hablado y el nuevo catálogo presupuestal que implicó bastante trabajo siguiente aquí tenemos la ejecución presupuestal 2008-2021 en cuanto a gastos ingresos ustedes pueden ver allí la distribución recursos propios recursos de nación el tema de funcionamiento e inversión siguiente el plan de fomento a la calidad en cada una de las vigencias como los recursos asignados ya hemos ejecutado el 100% de 2019 el 95% y el 2020 2021 estamos en el 63% esto lo explico por qué porque los recursos no los recibimos al inicio de la vigencia el plan de fomento a la calidad se recibe más que todo pues ya después de depende el año después del mes de mayo o abril entonces hay que aprobar el plan de fomento por el consejo superior por esa razón es que nunca hay una ejecución en la misma vigencia sino siempre quedan recursos para ejecutarlos en la siguiente vigencia y en el 2022 por ejemplo que tenemos los recursos asignados falta que el consejo superior apruebe el plan de fomento a la calidad del 2022 que ya lo aprobó ahora tocaría implementarlo ejecutarlo lo aprobamos hace poquito entonces ahora tocaría ejecutarlo pero siempre queda un recurso para ejecutar en la siguiente vigencia eso es algo digamos natural y esto ha sido muy importante para fortalecer la investigación la educación inclusiva la transformación de la infraestructura la votación y la formación y cualificación docente que es lo más importante como tal bueno aquí entonces ya Jairo termina es la parte más de indicadores financieros que también va a ser muy breve y con eso terminamos la presentación muchas gracias Jairo Muy buenas tardes a todos los consejeros y consejeras respecto a la situación financiera de nuestro nuestros estados financieros allí vemos que en el 2018 al 2022 pasamos de 332 mil millones de pesos a 401 mil millones de pesos que corresponden a nuestros bienes inmuebles terrenos y la adquisición pues del mobiliario computadores equipos de comunicación y comunicaciones el manejo del efectivo en cuanto al patrimonio también hubo un incremento que pasamos de 319 a 381 mil millones que corresponde pues a las utilidades como lo ve el sector financiero de lo que han sido los excedentes que quedan al final de cada vigencia y los pasivos como se han pasamos de 12 mil a 19 mil 609 allí es de mencionar que estos pasivos están respaldados con la ejecución presupuestal y todas las cuentas que tenemos en la universidad tienen su respaldo están contempladas también las contingencias y los ingresos que recibimos de otras entidades para el manejo de recursos en administración y los recursos que normalmente quedan en caja en diciembre que se reciben de posgrado y del centro de lenguas que corresponden al siguiente semestre de la vigencia en la mano derecha está pues el estado de resultados que hace que pues allí en el patrimonio se haya incrementado en cada una de estas vigencias vemos cómo está compuesto en los ingresos menos los costos los gastos y el estado de resultado del ejercicio siguiente por favor y nuestros indicadores financieros lo que nos muestran es cómo nos pueden observar como si fuéramos una empresa a nosotros cómo estamos en nuestros indicadores en nuestro capital de trabajo que pasamos de 42 mil a 106 mil es lo que permite establecer que la operación puede que la operación de la universidad puede seguir funcionando en cumplimiento de sus procesos misionales el índice de liquidez y el de la razón corriente lo que me permite es mirar la posibilidad de convertir mis activos en efectivo para cumplir con mis obligaciones y en la razón corriente me permite establecer cómo podemos respaldar nuestras deudas a corto plazo con lo que tenemos que pasamos de 4 a 5.13% es decir que por cada peso que tuviéramos de deuda tenemos 5 de respaldo para hacer en caso que tuviéramos una deuda pues en un crédito por ejemplo y el margen bruto de utilidad lo que me permite es medir la capacidad que tiene la universidad de fortalecer su proceso de su proceso misional de docencia investigaciones en términos financieros entonces son unos indicadores que están establecidos con los cuales se miden las empresas y pues desde el 2018 a la fecha pues han sido muy buen manejo bueno ya por último pues agradecer una construcción colectiva este informe de gestión se le debe al equipo directivo al vicerector académico vicerector de gestión al director del IPN al vicerector administrativo y a todas las subdirecciones jefaturas de oficina entonces es colectivamente como cerramos esta administración agradecerle a todos ellos y por supuesto a la comunidad universitaria que nos apoyó en esos cuatro años y el consejo superior porque quiero decir que ese consejo superior durante los cuatro años apoyó a la universidad en todos los ámbitos siempre hubo un desarrollo bastante importante a nivel de argumentos de sugerencias recomendaciones una altura siempre en la discusión muy respetuosa entonces ojalá que este consejo superior siga así en esto que pues viene y por supuesto volver a facilitar al profesor Alejandro Álvarez por la designación que hizo este cuerpo colegiado como nuevo rector de la universidad y pues desearé lo mejor a él y a todo su equipo en lo que viene entonces muchísimas gracias por la atención y estamos atentos de preguntas de la universidad de la universidad Gracias.